Quizás pensando en cumplir su propósito de pretemporada de llegar a 10 victorias en la Serie 61, se encaramó al montículo Hermes González el pasado sábado en el estadio Carlisto García de Orquín, que con un picheo en zona llegó al noveno episodio con 99 lanzamientos y pudo tirar el décimo capítulo de las reglas chilenas, donde salió mejor parado su equipo y venció 7 carreras a 6 a los cachorros orquineros. González León permitió 11 imparables y 4 carreras limpias y preservó el liderazgo de más victorias en la Serie ahora con 10. De Hermes no se puede dejar de elogiar que de las 15 victorias de su equipo en la temporada, 10 pertenecen a él, 6 de ellas conseguidas en el 5 de septiembre y 4 como visitantes, con un par de triunfos frente a los orquineros y guantanameros como visitantes y juntú. El tirador sureño por sus resultados y aporte a la causa de los paquidermos se erige como un referente para los otros 16 lanzadores de los elefantes, que con el mismo preparador físico, entrenador de picheo y manager, muy poco han hecho por su equipo. El kit está en el pensamiento positivo, es pensar y creérselo y tener confianza, yo se lo digo a ellos, que no pueden tener pensamientos negativos porque si no salen las cosas negativas. Mucho tiene que ver la preparación que él ha realizado en lo personal, en sus tiempos libres, el enfoque que le ha dado sobre toda la parte psicológica, que es lo que le venía faltando para ganarle confianza. En la versión precedente, el prometedor serpentinero, incluido entre los talentos del béisbol Juan, ganó 5 juegos y perdió igual cifra y en 5 temporadas anteriores apenas superaba 15 triunfos. Al término de la Serie 60, González León se mantuvo entrenando en el estadio 5 de septiembre y buscó apoyo de especialistas de su área. Por ahí andan las cosas de lo que algunos colegas han denominado San Hermes, pero que en lo personal lo califico como entrega, consagración, disciplina, profesionalidad y amor al béisbol. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.